El archipiélago de San Bernardo se encuentra ubicado a 45 kilómetros desde la ciudad de Torú, Sucre y a 80 kilómetros desde la ciudad de Cartagena. Se encuentra conformado por nueve islas, entre ellas Isla Múcura, Intipán y Santa Cruz de Islote. Tenemos los ecosistemas marinos, como son los corales, ecosistemas de manglar, entre ellos tenemos variedades de fauna y flora. Cuando estaba joven, este era uno de los sitios más privilegiados que había en todo este territorio. Y pues San Bernardo era otro territorio, era una tierra de nadie. En ese momento las únicas comunidades que habían realmente asentadas era el Islote y un poco de lo que hoy conocemos como Puerto Caracol. No existía el turismo en ese entonces, solamente era pesca y vida local. La abundancia en peces, langostas, caracol, moluscos, equinodermos, era exuberante, bella. Hasta que fueron llegando empresas privadas del continente, entonces ya fuimos mezclando la pesca con la artesanía y entonces cuando ya comienza el flagelo del manejo ambiental. Hoy en día el 70% de la comunidad está viviendo del turismo, pero en consecuencia también han traído con ellos lo que llamamos basura. Los residuos sólidos para mí es uno de los problemas más peligrosos que hay para el ecosistema. Cada día se despiertan con la misma mentalidad, de botar los residuos al mar, al suelo, de a veces quemarlos. Sabiendo que lo que cae al mar, en el mar hay vida. Sabiendo que uno mismo va a sacar un pescadito que puede venir contaminado también. Los niños que van creciendo ya no van a encontrar nada. Para que esta situación mejore, debe haber unos talleres de capacitación, de que la basura no se puede tirar al suelo, sino depositarla donde debe ir, porque cada cosa es en su lugar. Saber buscar opciones que muchas veces parecen no ser válidas, pero que hay que darle vida. Hay que darle vida. Que tenemos que proteger toda esta área de nosotros, tanto el turismo que viene a visitarnos, como los mismos nativos que vivimos dentro de la zona. Porque nosotros tenemos que comprender de que nosotros vivimos el turismo, y que tenemos que tener la isla limpia. Y enseñándoles que si los residuos sólidos que ellos traigan, se los deben llevar, porque es su responsabilidad. La entidad que tiene que ver con eso, que regula con eso, pues que trabaje de la mano con la comunidad y estén acá para que la vida de nosotros sea sostenible en el área. Partiendo del punto de vista de la gran afluencia turística, eso tiene varias aristas en las cuales debemos analizar. En temas ambientales es una gran preocupación, porque la isla no cuenta con un estudio de capacidad de carga. Se pretenda que lo que se realice sea un turismo sostenible, responsable e incluso amigable con la responsabilidad social que tenemos nosotros. Estamos ayudando a que las islas no se desaparezcan, sembrándoles mangles, cuidando las peches que habitan por la zona. La función de las tortugas es limpiar los recifres marinos, porque si no le pega el sol se mueren, o sea, ya no tenemos vida. Que nosotros mismos creamos nuestra ética de conservación y así poder educar al turismo a que siga viniendo al lugar, pero con grandes responsabilidades. Que hay cosas que hay que respetar dentro de la isla, dentro de la comunidad. Hay que seguir trabajando por la comunidad, hay que seguir trabajando por todo esto, porque esto se conserve, porque nos dure, porque nos dure muchos, muchos años más. A mí me gusta San Leonardo porque es tranquilo, es bonito. Es un paraíso. Único, transformador, inolvidable. Donde la gente tiene el corazón grande, la sonrisa que brilla más que el sol. De aquí no me saca nadie. Aquí en esta isla respiramos aire puro. Significa el paraíso. Cuando una persona se enferma, parece que todo el mundo sintiera esa enfermedad. Eso es bonito, todavía eso está ahí, eso es lo que me gusta de mi pueblo. Mi isla, mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi isla, mi casa. Mi isla, mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi isla, mi casa. Mi isla, mi casa. Para mí Lotte es mi isla, es mi casa. Es mi casa, pero a la vez es la casa de todos.